Para prosperar, es necesario amar lo que se emprende. Don Roberto González Barrera ha sido el cerebro y corazón de Gruma, empresa orgullosamente mexicana que ha trascendido todos los mapas y fronteras, ha conquistado todos los paladares, transformado sabores, y ha logrado que México, la tortilla y el maíz se pronuncie en todos los idiomas. Don Roberto González Barrera es un empresario decidido, un benefactor consumado, un hombre que sonríe ampliamente, sabedor de haber actuado bien y haber hecho el bien, pero consciente de que aún queda mucho por hacer. Sus recuerdos permanecen a flor de piel, son memorias que lo fortalecen, le enorgullecen y le engrandecen. Su padre, un investigador nato. Su madre, luchadora incansable, sensible, generosa. Don Roberto, visionario, extraordinario comerciante. La fórmula no podía fallar. Es la historia de una familia que a mediados del siglo pasado, se aventuró en la elaboración de un producto desconocido, pero prometedor. Y 60 años después, ese producto ha puesto el mundo, como la tortilla, en la palma de su mano. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado, siempre permaneció el apego a su tierra natal, Cerralbo, y la generosidad hacia su gente. La filantropía Don Roberto la lleva en la sangre. Doña Barbarita Barrera de González, su madre, siempre fue una mujer comprometida con el bienestar de sus coterráneos. Desde el inicio de su vida familiar, cuando la situación económica era precaria, Doña Barbarita procuró el apoyo para quien más lo necesitara, consiguiendo medicamento para los enfermos, pagando cuotas y útiles escolares para los niños que deseaban seguir estudiando, proveyendo alimento para las familias con problemas económicos. No había necesidad que no la moviera a ayudar. Y, más que promover la caridad, Doña Barbarita fomentó la solidaridad entre los vecinos de Cerralbo, para reunir recursos que pudieran invertirse en mejorar su entorno y ayudar a los más vulnerables. Doña Barbarita es recordada como una mujer caritativa y de gran corazón, y su legado continúa a través del Patronato de Cerralbo, ABP. Para continuar y formalizar la labor de Doña Barbarita Barrera de González, Don Roberto, con el apoyo de un grupo de distinguidos cerralbenses, fundó en 1986 el Patronato para el Fomento Educativo y Asistencial de Cerralbo, ABP. En sus primeros años, el Patronato centró sus labores en Cerralbo, pero a partir de 1989, bajo el liderazgo de la señora Berta González Moreno, la obra de beneficio social se amplió a Monterrey y otros municipios del Estado, para luego extender su ayuda a los damnificados en otros estados del país, afectados por desastres naturales. A partir de entonces, el Patronato de Cerralbo es una de las primeras instituciones convocadas por el gobierno federal en caso de contingencia nacional por catástrofes naturales, poniendo en práctica acciones como el Tortimóvil, con el cual se provee de alimento nutritivo, recién hecho, pero sobre todo, ofreciendo en momentos de desconcierto y dolor, alivio a través de una comida caliente. En Cerralbo, el Patronato tiene cuatro áreas de atención, educación y cultura, salud y asistencia social, deportes y desarrollo comunitario. La niñez de Cerralbo es una de las más grandes preocupaciones de Don Roberto González Barrera. Por ello, a través del Patronato, ha implementado innovadores programas que mejoran la calidad de vida y educación, convirtiendo el círculo vicioso en círculo virtuoso. En el área de la salud, el Patronato apoya permanentemente para cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes de Cerralbo y la región. El Patronato igualmente impulsa de manera decidida el deporte organizado y de alto rendimiento. Los atletas de este municipio orgullosamente han obtenido medallas en competencias estatales y nacionales. En beneficio de la comunidad, el Patronato impulsa talleres y cursos, además del programa Jóvenes en Acción, creado para el desarrollo de este sector de la población. Asimismo, lleva a cabo el programa BASE, con brigadas de apoyo a zonas marginadas del sur del estado de Nuevo León. El Patronato de Cerralbo es también responsable de la conservación, mantenimiento, buena operación y vigilancia del Parque Nacional El Sabinal, importante centro recreativo, cultural y ecológico. Desde sus inicios, Don Roberto marcó el sello de la empresa y mostró el camino a seguir en el actuar y en el sentir. Había que estar ahí, cerca de la gente, por y para la gente. Y mucho antes de que se escuchara de responsabilidad social empresarial, GRUMA ya desarrollaba programas de alto beneficio social. Para sistematizar los proyectos de apoyo a la comunidad, en el 2004 nace Fundación GRUMA AC, cuyo financiamiento proviene de las utilidades generadas por las empresas del grupo con la misión de asignar con equidad y compromiso. La trascendencia de un ser humano se percibe por las obras que ha creado. Pocos son aquellos cuya obra permanece y trasciende generaciones y cuyo nombre es pronunciado como Gran Benefactor. No hay ejemplo más claro que don Roberto González Barrera, el patronato de Cerraldo y Fundación GRUMA.